¡Aplausos! El cable trajo 2 al plato para poner la pizarra 4 a 3. Aún con los rapaces en la delantera, Jonathan Morales conectó batazo de 4 esquinas para voltear el marcador 6 carreras a 4. Más tarde los criollos fabricaron 3 rayitas más para estirar la diferencia y convertirse en el tercer equipo en coronarse por segundo año consecutivo en la historia del torneo. Cabe destacar que la Liga Profesional de Puerto Rico tuvo una reducción en su calendario debido al huracán María, que dejó devastada la denominada Isla del Encanto. Ahora nos vamos a España porque el Barcelona arrasó con el Valencia en marcador de dos goles a cero. Coutinho marcó el primer gol como un Valgrana tras una jugada de Luis Suárez que rompió con un doble regate a Galay y envió al centro el segundo palo que el brasileño conectó para anotar el primer tanto del compromiso. En el minuto 82, Iván Rakitic sentenció el juego con el segundo gol para los catalanes luego de un error de Gabriel Paulista. Ahora el Barcelona espera por el ganador entre Athletic Club y Las Palmas para disputar la final de la Copa del Rey. Nos trasladamos hasta Asia porque este viernes se inauguraron los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. En el evento 2.925 deportistas de 92 países diferentes tomarán parte de la edición 23 de los Juegos Olímpicos de Invierno que repartirán 102 medallas de oro. Los 15 deportes incluidos en la cita se desarrollarán en 12 recintos situados en torno al condado surcoreano de Pyeongchang, donde se celebrarán los Juegos hasta el próximo 25 de febrero. Ahora repasamos notas del mejor baloncesto del mundo porque los 6 de Boston superaron en tiempo extra a los Wizards de Washington. Con 110 sobre 104, Irving y Jaylee Brown tuvieron que hacer de cargo de la pelota en los últimos minutos para que la franquicia verde alcanzara 40 victorias por cuarta temporada en 56 o menos juegos desde la 91-92. Y cerramos en Texas porque los Warriors de Golden State, campeones defensores, vencieron cómodamente a los Mavericks de Dallas 121 sobre 113. El equipo de la Bahía incestó 14 de 29 lanzamientos desde el arco de los tres puntos para culminar con más del 48% de aciertos y recontraba con la victoria luego de dos derrotas consecutivas. Hoy en Entrevista a Benevisión teníamos como invitada a la alcaldesa del municipio Libertador, Erika Faría, pero a última hora canceló. Es momento de realizar una pausa, pero ya regresamos. Ya venimos con más información, no sepan.